Vamos a empezar con los elementos básicos de la programación funcional. Todo lenguaje de programación, todo lenguaje de programación funcional, entre otras, debe proveer expresiones primitivas que sirven para representar los elementos más sencillos del lenguaje, como los números, por ejemplo. Debe permitir combinar esas expresiones, debe permitir combinar esas expresiones de manera que haga expresiones más complejas. Y debe permitir abstraer expresiones para hablarles nombres y luego volverlas a reutilizar con el nombre. Esos son los tres tipos de cosas que todo lenguaje de programación debe proveer. Entonces, en los lenguajes de programación funcionales, típicamente vienen con una cosa que se llama el Read, Eval, Print, Loop. Por sus iniciales sería R, E, T, L. Y hay un ambiente de programación muy famoso para codificar que se llama Replit, que tiene que ver con Read, Eval, Print, Loop. Porque lo que ofrece R es un ambiente en el cual usted escribe cosas en un lenguaje de programación X y él la interpreta y dice que da. Y vuelve y usted escribe otra y vuelve y la interpreta y dice que da. Entonces, escribir es el Read, uno escribe pero en la plataforma o en la herramienta lee, evalúa lo que uno le escribió y luego escribe, print, escribe la respuesta. Y vuelve y queda para leer, evaluar y imprimir, evaluar. Entonces, es el Read, Eval, Print, Loop. Eso nació con los lenguajes de programación funcional, pero hoy en día, digamos, muchos lenguajes lo tienen. Y tiene que ver con que la programación funcional nació para que fuera muy parecido a usar una calculadora. Una calculadora que me permite definir funciones y trabajar con funciones. El Read, Eval, Print, Loop, entonces, es una capa interactiva que permite escribir expresiones a las que responde con su valor. Pero, en el caso de escala, el Read, Eval, Print, Loop se puede iniciar desde una consola o desde el IDE. Entonces, yo voy a ir mostrándoles esas cosas aquí. Entonces, aquí estoy en un terminal, aquí abajo. Si yo escribo e instale escala y escribo escala, entonces él lanza la consola, el Read, Eval, Print, Loop de escala. Y me queda aquí y ya puedo empezar a hacer cosas allí. ¿Cierto? En el, esto es desde el IDE. Igual lo puedo hacer desde una terminal, abrir escala y me va a parecer lo mismo que aquí está en la terminal. Entonces, cuando aparece escala, el prompt, este simbolito, que ya está esperando cosas. Y entonces yo puedo empezar a escribir expresiones. Pero, entonces, ¿qué tipo de expresiones puedo escribir? Entonces, las primeras expresiones que vamos a escribir es como una calculadora. Por ejemplo, puedo escribir esa que está ahí, 87 más 145, cualquier suma. 58 más 37 y entonces él la va a interpretar y él va a decir, vea, eso dio 95 y es un entero. ¿Cierto? Y a todos los nombres van a ver aquí, vamos a poner otro, 30 y, no sé. ¿Sí, señor? ¿Más grande? Ah, ¿quién me hace el favor de apagar la luz? Ah, pero apagar la luz. Ah, podría ser, si se ve mejor con la luz apagada, ¿quién me hace el favor y le dice al guarda que se me apaga la luz? Es que no se puede apagar desde aquí. Alguien que me haga el favor y corra, yo lo espero. Yo lo espero, no se la va a perder la clase. Es que yo sé que no se puede apagar de aquí, toca pedirle al guarda que la prenda. En todo caso, también hay más puesticos aquí adelante, ¿no? Si quieren, para resolver ese asunto, lo que puede, que aun cuando esté oscuro esté muy lejos. Entonces, hay más puestos más adelante si quieren. Esperemos que venga el compañero porque me haría pena con él. Listo. ¿Sí ve mejor? Bien. Bien. Eso. Gracias. Entonces, 57 más 165 es base de su cálculo, pero aquí ya aparece un nombre diferente. Por ejemplo, cada cosa que tiene un valor siempre está guardada en alguna parte. Si esa parte usted la nombró, pues va a poder accederla con el nombre que usted le puso. Pero si no le puso un nombre, en todo caso él tiene un nombre por debajo, que es el que aparece aquí. Entonces, lo puede usar como calculadora. ¿Sí? Es mucho más que una calculadora, pues permite definir valores y calcular con ellos. Entonces, por ejemplo, cómo es definir un valor como este que dice aquí y calcular con él. Entonces, por ejemplo, definir. Entonces, para definir valores utilizamos esta palabra reservada que se llama def. Entonces, yo hago una definición, me definió una variable, si quieren llamarla así, que es de tipo entero. ¿Cierto? Ahí van viendo lo que va saliendo y usted ahora puede calcular con esa variable. Por ejemplo, puede decir tam por 5 y entonces él ya entiende y él dice, ah, eso da 40. ¿Cierto? O sea, puede su read, eval, print, loop lo puede usar para empezar a definir cosas y empezar a hacer cosas con él. ¿Listo? Esas son las expresiones más sencillas que vienen. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo evalúa él las expresiones? Es importante eso porque eso hace que uno entienda cuando da un resultado o por qué da el resultado. Entonces, ¿cómo se evalúan las expresiones típicamente en un lenguaje funcional? Entonces, una expresión no primitiva, no primitiva es, por ejemplo, 37 más 55. 37 solo es un numerito y es, pero una expresión, ¿qué hace? Identifica el operador principal de la expresión. Por ejemplo, la suma, o por ejemplo, la multiplicación. Evalúa, entonces lo identifica, no lo evalúa todavía, lo identifica. Luego, evalúa sus operandos de izquierda a derecha. O sea, siempre escoge los operandos de izquierda a derecha y empieza a evaluarlos. Entonces, en este caso, evaluaba el 50, el más es el operador principal, evaluaba el 57, evaluaba el 165, evaluaba el 57 de a 57, evaluaba el 165 de a 165. Y una vez termina, aplica el operador a los operandos. O sea, una vez termina, como ella identificó que era una suma, entonces, coge el resultado de sus evaluaciones y la suma y le da 222. O aquí. Ah, bueno. Aquí, aquí tam por 5. Entonces, él coge el de la izquierda, que es tam, y tengo que evaluar tam. Entonces, para evaluar tam, de alguna manera, él viene y dice, y le da que tam es igual a 8, o sea, evalúa tam. Luego evalúa 5, le da 5, y luego hace 8 por 5 y le da 40. Y en ese orden se hace la evaluación de expresiones. Primero los operandos, luego se aplica el operador. Pero primero identifica cuál es el operador que tiene que aplicar, luego evalúa los operandos, de izquierda a derecha, y luego evalúa, y luego aplica el operador. Esa es la manera básica de evaluación, pero vamos a ver que hay unas variaciones en cierto tipo de operandos, de operadores. ¿Cómo se evalúa un nombre? Se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Entonces, como aquí había un 8, entonces aquí, yo tam es 8, entonces sustituyo tam por 8, y entonces me quedó 8. Y por eso ahí, y luego, y evaluó el 8, le dio 8, evaluó el 5, le dio 5, 8 por 5 da 40. ¿Listo? Un nombre se evalúa reemplazando por lo que hay en el lado derecho. ¿Cierto? Y eso luego hay que evaluar. Cuando termina el proceso de evaluación, una vez ya tenga un valor. Por ahora los valores son números, porque después vamos a ver que hay varios tipos de datos. Por ahora nuestros valores son números. ¿Listo? Bien. Todo parece muy sencillo, o sea, muchas cosas van a ser muy sencillas, pero pues vamos de lo sencillo a lo más interesante. Entonces, supongamos entonces que tuviera esta expresión, 2 por size, y entre paréntesis, por size. Entonces, ¿cómo se evaluaría esa expresión? Entonces, según el algoritmo, primero identifica al operador principal, este. Y entonces él dice, tengo el operador principal. ¿Cuáles son los, luego evalúa los operandos de izquierda a derecha? ¿Cuál es el primer operando? El primer operando es el de la izquierda, el 2 por size. Pero al evaluar este operando, esa ya es una expresión otra vez compuesta. Entonces, él vuelve y identifica al principal operador de ahí, que es la multiplicación. Identifica al operando de la izquierda, es el 2. Identifica al de la derecha, que es size. Como es un nombre, entonces va y mira que es size, que en el ejemplo que tenía allí era un 2. Entonces, lo evalúa a 2. Y luego, aplica al operador de multiplicación a 2 y 2, y entonces devuelve 4. En el ejemplo que tenía allí escrito, ¿no? Que no es el mismo que escribía allí. ¿Listo? Entonces, ya tengo que devolvió por este 4, pero le falta ahora evaluar este size. ¿Cierto? Entonces, evalúa ese size, y entonces le da 2. Y entonces ahora tiene 4 y 2, y entonces utiliza el operador que había ahí, que era multiplicación, y le da 8. Así funciona la evaluación. Entonces, eso es recursivo. Eso también quiero que lo vean, es recursivo. Evaluar es evaluar lo de adentro, porque lo de adentro se evalúa con el mismo método de evaluación. Eso se va llamando recursivamente, hasta que en esa recursión alguna cosa evalúa ya fácil, y no hay que evaluar más cosas. Y después va subiendo y haciendo los cálculos, y encontrando el cálculo final. Así es como funciona el evaluador de expresiones en general. ¿Cierto? Las definiciones, bueno, puede haber cosas más complicadas. Una definición, las que tenemos aquí decía tamaño igual tanto. Pero las definiciones pueden ser más complicaditas. Por ejemplo, estas, yo voy cogiendo aquí. Entonces, lo que les voy a decir, mire lo que pasa si usted copia aquí, y lo copia aquí, entonces ese 1 le aparece por aquí, este 1, este incómodo 1 de la línea le aparece por ahí. Yo quiero que ustedes vayan escribiendo. Ahí va bien. Ay, mire, ni siquiera copió bien esto. Vino con fallas de... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo copié? Un poco de interrogaciones. Bueno, voy a hacer esta, vamos a hacerla, vamos a definir el cuadrado, de... Entonces uno puede hacer definiciones como esta. Este es... Este no es un editor, sino es como una línea de comandos, y ese es el problema. Entonces, no funciona como un editor. También hay un editor, pero ahorita lo importante es esto. Voy a llamarlo el cuadrado. Entonces, cuando yo hago una definición y tengo que poner un parámetro, tengo que escribir el nombre del parámetro, y tengo que poner el tipo del parámetro. ¿Cierto? Y... Fíjense que aquí... Ah, bueno, puse... Voy a poner doble. Fíjense que aquí no puse que devuelve. A veces hay que poner que devuelve, a veces no hay que poner que devuelve. ¿Cuándo hay que poner que devuelve? Cuando él no va a ser capaz de averiguarlo por el sol. Él tiene un... un derivador o un... ¿Cómo se llama? Él... Él averigua cuál es el tipo de las cosas. Pero no siempre puede averiguar. Particularmente cuando hay definiciones que son recursivas, se llaman a sí mismas, hay que poner el tipo de lo que va a devolver para que él pueda funcionar bien. Pero en esta no. En esta... Bueno, hay enteros, hay doble. Vamos a ver aquí. Para que quede como la de allí. Cuadrado, doble, igual. Entonces, uno podría poner el tipo de lo que... devuelve, uno va a devolver un doble. Y lo pondría de esta manera. O uno podría no ponerlo y él lo va a deducir. Pero cuando él no es capaz de deducirlo, él se los dice. No soy capaz de deducir. Póngame qué va a dar eso. Y con un igual pone la definición. Entonces, en este caso, igual a x por x. X por x. Y entonces acabó la definición y él les dice, me acaba de definir cuadrado que recibe dobles y devuelve dobles. Eso lo descubrió él porque yo no se lo dije. Y luego, entonces, uno puede empezar a usar eso que definió. Entonces, uno puede empezar a decir, como ya definí cuadrado, ahora puedo decir cuadrado de dos. En fin. Y entonces, ¿sí? No, no. Los tipos en escala empiezan con mayúscula. Los tipos en java creo que empiezan con minúscula. Los tipos en escala empiezan con mayúscula. Son los mismos nombres, pero empiezan con mayúscula. Bueno, entonces, ustedes lo van a ir descubriendo en todo caso a medida que van haciendo cosas. Entonces, cuadrado de dos. Entonces, le dice eso da cuatro. ¿Qué más hay aquí? Puedo, bueno, cuadrado menos de cinco más cuatro. Entonces, ¿qué va a hacer él? Dice, ¿cómo evalúa esta expresión? Él dice, primero evalúa mi número de operador. El operador va a ser cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cuáles son sus argumentos? Pues hay uno solo, cinco más cuatro. Evalúa su argumento, pero cinco más cuatro es compuesto. Entonces, evalúa el cinco, le va a dar cuatro, le va a dar cinco más cuatro, le da nueve. Y luego va a ser cuadrado de nueve. ¿Cómo evalúa? Cuadrado, mira su definición. Y entonces, coge lo que hay aquí y reemplaza lo que hay aquí por el nueve. Y le va a dar nueve por nueve, ochenta y uno, espera. ¿Cierto? Ochenta y uno. ¿Listo? Esa es la manera de evaluar. Ya puedo empezar a hacer cositas con eso. Puedo hacer, puedo hacer evaluaciones compuestas. Esto cuadrado de el cuadrado de cuatro. Entonces, a doscientos cincuenta y seis. Puedo componer funciones mejores, puedo componer esas definiciones. Puedo hacer cosas más sofisticadas, como la suma de los cuadrados, por ejemplo. Entonces, defino suma de cuadrados de X y Y. No recuerdo, creo que se va a poner coma. Pongo coma entre ellos y luego no tengo que poner que devuelve. En algún momento voy a poner casos en que no lo ponga y él me va a decir tiene que ponerlo. Cuando él no puede deducirlo él solito. Y entonces aquí vamos a hacer cuadrado de X más cuadrado de Y un paréntesis en una parte. Ah, no, me faltó el igual, me faltó el igual. Puse un dos puntos y es el igual, perdón. Aunque no es a propósito, eso es bueno que pase para que ustedes vayan viendo los errores, cómo los va mostrando y cómo los va solucionando. Pero yo no voy a hacer, dicho, el curso no es en, en el, el curso no es en escala, el curso es en programación funcional. Es cara al lenguaje que usamos, vamos a tener que aprender usando. Entonces él dice suma de cuadrados es eso y lo puedo usar ahora suma de cuadrados. 3 y 8 y pues eso responderá qué edad de esa cosa y ya. Es un lenguaje que permite, o sea, las expresiones me permiten crear definiciones, esas definiciones son definiciones que pueden componer otras definiciones que pueden tener varios parámetros. Los tipos de los parámetros, las funciones se escriben después del dos puntos, el tipo devuelto por la función se escribe después de dos puntos, posterior a la lista de parámetros, pero como vieron, a veces cuando no lo escribo significa que él lo deduce. Y si yo lo escribo, pues ese va a ser. Los tipos son como en Java, pero con mayúscula, in, double, boolean y esas cosas. Hasta ahí vamos, ¿cierto? No hay nada, nada raro allí. evaluación de la aplicación de funciones definidas por el programador. ¿cómo se evalúan las aplicaciones, las funciones que han sido definidas por el evaluador, por el programador con sus propios parámetros? Entonces, es parecido a las expresiones no permitidas. Primero, evalúa los argumentos de izquierda a derecha, o sea, sus parámetros. Luego, reemplaza la aplicación de la función por su cuerpo. O sea, cuando yo defino, el cuerpo es el del lado derecho. Entonces, cojo el lado derecho del cuerpo y reemplazo en ese cuerpo los parámetros formales por los argumentos actuales evaluados. Y evalúa esta nueva expresión. O sea, que cuando aquí dijimos suma de cuadrados 3, 8, lo que sucedió fue que él evaluó el 3, evaluó el 8 y luego dijo cuadrado de X más cuadrado de Y donde en lugar de X pone 8, en lugar de Y pone X, en lugar de Y pone 8 y entonces evalúa cuadrado de 3 más cuadrado de 8. Y entonces, ¿cómo evalúa cuadrado de 3? Va al cuerpo de cuadrado, dice cuadrado, el cuerpo de cuadrado es X por X entonces reemplaza 3 por 3 y así va haciendo para evaluar y encontrar el resultado. Entonces, suma de cuadrados de 3 con 2 más 2, entonces, ¿qué hace él? Dice, evalúo 3, me da 3, evalúo 2 más 2, me da 4 y entonces ahora tengo que evaluar, ahora sí tengo que evaluar suma de cuadrados de 3 y 4. Entonces, él dice, el cuerpo es cuadrado del de la izquierda más cuadrado del de la derecha y entonces lo reemplaza. Luego cuadrado era X por X pero lo reemplaza con 3 y el cuadrado y le da 9, luego cuadrado de 4, entonces, fíjense que va de izquierda a derecha. Primero evalúa el primero, luego evalúa el segundo y luego sí hace la suma. Y cuadrado de 4, entonces 4 por 4, 4 por 4 da 16 y ahora le quedó 9 más 16 y da 25 y ese es el orden en que hace la evaluación. Va a ser importante, o sea, esto parece muy fácil, muy sencillo y es sencillo pero es importante entenderlo porque va a haber varias maneras de evaluar y van a ver que dependiendo de la manera que usamos para evaluar, el resultado puede llegar a ser diferente y van a ver por qué. Entonces, hasta ahí, expresión